¿Ahí está? ¿Está bien? Mira esto Bueno, estamos en el estadio de Texas En el baño, estoy nerviosa No me dejan filmar, no me dejan nada Bueno Estamos a preparar un poco De presenciar Manny Pacquiao, Antonio Margarita Y esto es para todos mis fanáticos y la gente que me sigue Siempre me da apoyo desde Argentina Para todos ustedes Voy a tratar de filmar algunas cositas Nos vemos al rato, chau Bueno Este es el baño Chau Chau